Estamos en el segundo bloque de Hora Libre, un programa hecho por chicos, chicas y adolescentes en Giramundo Televisión Comunitaria y respaldado o acompañado también gracias a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el segundo bloque nos acompañan otras chicas que estaban antes, pero digamos, que han trabajado en las secciones que vamos a presentar. También trabajaron en la escuela, con lo cual los videos los preprodujeron y los grabaron y los editaron todos ustedes. Bien, en este caso vamos a ver un lugar en mi escuela que además se están despidiendo, entonces bueno, tiene un poco más de cariño y de emoción y bueno, vamos a verlo. ¿Te parece? Bueno, este es el pasillito y está apenas entramos a la escuela. Lo elegimos porque es un lugar muy significativo para todos los estudiantes y magisterios. Acá pasamos mucho tiempo, comemos o a veces hacemos tiempo antes de gimnasia y para nosotros especialmente es un lugar que recordamos con mucho cariño porque vivimos algunos momentos previos a la presentación de camperas y estuvimos siempre juntas acá, entonces es algo que nunca vamos a olvidar. Este es el subsuelo de nuestra escuela y es muy especial para nuestro curso porque en él hicimos el año pasado el acto del 9 de julio. En nuestro colegio es muy importante todos los actos que se hacen y a nosotros nos tocó el 9 de julio y gracias a esto pudimos mostrarle al resto de la escuela el compromiso y el esfuerzo que habíamos puesto en esta puesta en escena. Bueno, este es mi curso en el que comparto con 28 mujeres. Compartimos más de 5 horas por día y acá aprendemos todas juntas de momentos muy felices, pero también de algunas que no son tan felices. Muy bueno el video, el final me dejó así como, bueno, las repercusiones detrás de cámaras fueron bastante revoltosas. No le vamos a preguntar nada, no quiere, dio su declaración, momentos no tan felices y ahí quedamos. Bueno, quieren contar cómo lo hicieron y un dato más, otras cosas que pasan en el pasillito, por favor, te lo pido, te lo pido. Bueno, yo personalmente elegí el subsuelo, que no sé, para mí fue muy importante realizar junto con mis compañeras el acto del 9 de julio del año pasado. Aprendimos un montón de cosas, aprendimos cómo trabajar en grupo, cómo organizarnos entre todas, cómo ponernos de acuerdo, que es algo muy importante también para ahora y para toda la vida. Y no sé, me parece que nos dejó muchas experiencias y nos unió mucho a todas. Bueno, fue, al principio dijimos, bueno, elegimos un lugar cada una para representar, pero hay muchos lugares en la escuela, entonces fue como difícil. Yo elegí el pasillito porque, no sé, ahí pasa de todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar pasa en el pasillito. De todo, de todo. Y bueno, siempre la pasamos re bien ahí, sobre todo más cuando llega el calor que ahí da como un viento re lindo. Entonces, bueno, eso me pareció recopado de ese lugar, además es especial, o sea, no está en todas las escuelas, es como nuestro lugar. Me parece que lo elegí. Bueno, me encantó, acá los chicos detrás de cámara que lo han visto también, muy bien, hacen así, sonidista, Gustavo. Y la idea es avanzar un poquito más y conocer otra cosa que nos quieran contar, en este caso, un momento youtuber, pero que está vinculado a rock, pop, películas. Yo cuando lo vi, nos vemos antes, dije, estoy vieja, hay muchas cosas que no conozco, ¿qué pasa? Así que bueno, vamos a ver el momento youtuber y volvemos con las chicas. Hola, soy Azul, yo vine, yo vine, yo vine. Bueno, en este video les vamos a mostrar los diferentes gustos culturales de nuestra escuela y bueno, vamos a verlos. Hola, soy Mercedes Laciard de Tercero H1 y... Hola, me llamo Sol y soy de quinto año. Bueno, hola, soy La Otava Sechini, soy de Tercero Seren. Hola, soy Augusto Barrera Sol. Mi tiempo libre de la mayoría y si no, antes de dormirme siempre leo algo. Cuando tengo tiempos libres, generalmente en la tarde o cuando voy a la noche a acostarme, leo en la cama. La mayoría de novelas, no cuentas. Me gusta variar entre todos y leer un poco de todo. Sí, la Saga de los Tejados Verdes. ¿Por qué? Porque la leí cuando era muy chiquita, entonces como que me impulsó a seguir leyendo más, más, más y más y como que ampliar mi biblioteca. Ocupado, gracias. De nada. He leído bastantes románticos, hay una autora que me gusta bastante que se llama Viviana de Rivero y me gusta mucho cómo escribe porque expresa muy bien los sentimientos y te hace como jugar mucho con tus sentimientos, de pasar de tristeza, a impotencia, a emocionarte, a veces a llorar y todo así. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? El rock. Bueno, la Pastilla del Abuelo, la Berillo y La Esplandarosa. Rock. Las Pastillas del Abuelo. Todo el rock nacional. Y últimamente las bandas de Indy, aunque me están decepcionando bastante. La de toda la vida, la de Stereo, Panamá, Bespineta. Hola, soy Martínez, me gusta Pasado Verde porque es una banda que toca buenísima música. Cuando puedo y cuando estoy aburrido. Cuando ven el micro o cuando estoy acostado en mi casa. En todo momento. Que escuche música que tenga peso en las mismas letras para que transmita un buen mensaje. Y no solamente porque se va pegadiza o se va a bailar, es buena para escucharla todo. Bueno, muchas gracias. Cauchito Club. Una canción. Me encanta ver películas. Las veo cuando tengo más tiempo. O sea, ponenla a la noche antes de irme a dormir. Si me voy tuprano a dormir, me veo una peli y me duermo. Generalmente. La noche. La noche. Y si veo una peli que estoy esperando que salga, voy a decir. Y me compro en el trance. No las veo a mi casa. Cuando hay plata, voy en cine. Si no, sale bien. Me gustan desde suspenso. ¿Por qué te gustan? Porque me gusta el suspense. No, porque siempre se desarrollan de una manera muy particular. O sea, los finales siempre terminan siendo lo que menos imaginás. Y eso. Drama y terror. Recomiendo el secreto de sus ojos. De Darín. Y bueno, recomiendo Darín porque es muy buen actor. Y me encanta. Bueno, gracias Rob. De nada. Chao. Fianza y Fianza y Animal. De Guillermo Franché. Qué terrible. Súper dinámico, innovador, podríamos decir. Porque hay cosas que no tengo idea. ¿Alguien me explica que es una banda indie? Indú o...? No, no. Son esas bandas que se escuchan ahora. Como... Muchos le dicen rock, pero es más lento. Es... Las de ahora. Ahí. ¿Alguna banda indie entonces es para recomendar? Chaquel. Hay, por ejemplo, alguna como Mi Amigo Invencible, Pasado Verde. Son como... Un rock más lento. Y son de acá. Son bandas de Mendoza. Sí, son de acá de Mendoza, sí. Bien. ¿Las podemos encontrar en YouTube? Sí, están en YouTube, en Spotify. Y están buenísimas. Está bueno lo de Mendoza, sí. Genial. Bueno, y después tenemos sección de pelis. Y también vos recomendaste un libro. Algo más que querés agregar del libro. Es una autora cordobesa, porque las busqué, le digo. No la conocía. Me pareció súper interesante. Y trabaja también Realismo Mágico. Sí, o sea, solo leí dos libros de ella, que son los dos románticos. Pero están bastante buenos. O sea, a mí me gustaron mucho. Así que no sé, capaz que siga después leyendo más sobre la autora. Buenísimo. Sí, está bueno porque en el colegio siempre nos hacen leer. Y tenemos una biblioteca. Entonces, eso incentiva a que sigamos leyendo por nuestra cuenta, a que nos interese de verdad leer. Y bueno, por eso mostramos también que los demás chicos de otros cursos recomendaban libros. Porque no es solo nosotros, es solo una materia. Es que de verdad les gusta la música, leer. Y bueno, queríamos mostrar cómo a todos nos interesa. Antes de dormir. Antes de dormir. O en el pasillito, no lo sé. No lo saben. Muy bien. Yo quería agregar que, bueno, yo no armé este bloque, pero estuve cuando las chicas hacían las entrevistas y todo. Y me pareció muy importante también que les preguntaran a los chicos qué recomendarían leer, ver. Porque por ahí yo no conocía alguna de las bandas o alguna de las películas que nombraron. Y está bueno por si me interesa, no sé, ese estilo. Y me pongo a investigar y aprendo cosas nuevas. Sí. Totalmente. Aparte de ir por ahí, no sé, lo que nosotros veíamos, escuchábamos de música diez años después. Ya son todas bandas nuevas, que uno se va perdiendo, no conoce. Así que para los más grandecitos o los más pequeños también que pueden estar viendo este programa, les recomendamos que vean de vuelta, si quieren, la sección youtuber de las chicas. Y no se vayan porque nos quedan dos bloques más y el que viene vamos a trabajar con la ESI. Alto debate. Sí. Muy bien. Gracias.